¡Bienvenidos a Norma! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal Norma! Y hoy vamos a hacer Interview Questions Part 2 Ok, pues hoy vamos a... ¡Vuelve la cámara para acá! Hoy vamos a hacer el esquema ¡Memas de Norma! ¡Meme 1! ¡Meme 1! ¡Déjame prepararme! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ese fue el meme 1! ¡Déjame prepararme para meme 2! ¡Ya! ¡It was a time! ¡Aizar! ¡Aizar! ¡Atar! el 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 パカカカカカカカカカカ. Ay, dice, dime, dime, dos. Meme, tres. Este y lo. ¡Ahhh! ¡Se explotó, se explotó! ¡Se explotó, se explotó! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡A la nueva mamá! ¡Se explotó! ¡Se explotó! ¡Ahhh! ¡Mis maos libros dicen que yo tengo hombre! ¡Pues por eso es lo que dijo! ¡A las que te llegué! ¡Yo hablo con un eplín, eplín! ¡Yo hablo con un 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 eplín! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Meme! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Amigos! Es que... ¡Soy hermano! ¡Soy amigos! Yo estoy... viendo a los más cómodas... de seguridad... ¡Oh! ¡Me voy a montar! ¡Ahhh! ¡Meme! ¡Sinco! ¡HAPPY BIRD! ¡HAPPY BIRD! ¡HAPPY BIRD! ¡No! ¡T producto! ¡No! ¡NOOOO! ¡N PAC吸 baptism! ¡¡NOOOO! ¡NOOO!" ¡HAPPY BIRD! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!